Bueno, y también platicando respecto de todos estos incidentes de tránsito, vamos con Jennifer Godoy, quien nos acompaña este mediodía y nos informa cómo están las calles de nuestra ciudad. Y también, por favor, ¿por qué no? Recomendaciones para estos motociclistas, porque hay muchas imprudencias. Jenny, ¿cómo estás? Buenas tardes, Heidi. Qué gusto poder estar contigo en esta hora de noticias y con usted, Televidente, para que esté bien informado sobre las situaciones que has andado últimamente. Y es que es de mencionar que en el transcurso de esta mañana de lunes, lamentablemente, pues, dos personas que se conducían en motocicleta de sexo masculino resultaron fallecidas. Es de mencionar, pues, que existen varios factores, como puede ser la imprudencia al conducir, el exceso de velocidad, conducir también bajo efectos de alcohol o no respetar las señales de tránsito. Y, por supuesto, que es un punto muy importante que pueda siempre percatarse de mantener cierta distancia entre cada vehículo. Es de mencionar, pues, que algunos tienen la necesidad de poderse detener, ya sea por algún tipo de desperfectos o alguna emergencia o algún imprevisto que se pueda dar. Entonces, esto le dará a usted la pauta de poderse detener sin ocasionar algún accidente o, como lamentablemente, se han dado los sucesos en donde las personas, pues, han perdido la vida. Mientras tanto, pues, nos ubicamos en el sector del puente incienso en dirección hacia la zona 1 y zona 2, que en estos momentos, pues, se encuentra totalmente despejado, siendo las 12 horas con 48 minutos. Si va a transitar en ambos sentidos, ya sea buscando el sector de Misco, del Naranjo o a la incorporación hacia el sector de la zona 1 y de la zona 2, sería una muy buena opción. Pero es de mencionar que al pasar los minutos, especialmente en horas de la tarde, esto a inicios de las 4 a 5 de la tarde, el congestionamiento se complica aún más en las salidas del área de la ciudad capital. Nos vamos a dotar nuestras videocámaras para poder seguir apreciando el panorama y pueda usted trazarse alguna ruta alterna y pueda aprovechar así al máximo cada minuto de este inicio de semana. Ya lo veíamos en las imágenes anteriores, pues, que aún se sigue trabajando la maquinaria y cuerpos de socorro en el incendio que desde horas de la tarde y noche del domingo de ayer, se estuvo dando esto a la altura de la 13 calle y tercera avenida de la zona 7, Colonia Landívar, por lo cual el acceso está restringido. Y aquí únicamente, pues, como rutas alternas, puede ser desplazarse directamente sobre el sector de la zona 3. Nos vamos esta vez hacia el sector de La Cuchilla, sobre la ruta al Atlántico. Esto en mediaciones de la calzada José Mía y Vidaurre, en donde visualizamos en estos momentos acumulación vehicular que se mantiene entre la 21 avenida y la 15, es únicamente por los semáforos que se encuentran en la localidad. Por el contrario, pues, podemos visualizar que se encuentra bastante fluido, esto buscando el sector tanto de la zona 17 como de la zona 18. Yéndonos un poco hacia el sector céntrico, como es la zona 1, el grupo de salubristas que se mantiene manifestando. Esto en mediaciones de la Casa Presidencial, en la sexta avenida, entre cuarta y quinta calle de la zona 1. Uno de ellos tiene es cierre sobre la calle, por lo cual, como rutas alternas, pues, pudiese ser desplazarse directamente sobre la segunda calle o buscar también la novena. Nos vamos esta vez hacia el sector del periférico Calzada San Juan, en donde visualizamos ambos sentidos, tanto el norte como el sur. Esto buscando zona 12 y zona 1, se mantiene aún la fluidez, pese a que ya se encuentra en movimiento el transporte pesado, que no nos muestre mayores complicaciones, también como la arteria principal de la Calzada San Juan. En el área de la séptima avenida y 15 calle de la zona 10, una colisión entre dos vehículos particulares. Únicamente se reportaron daños materiales y ya han sido colocados en un lugar donde no obstaculicen para que se puedan poner en acuerdo con respecto a la situación que se dio del hecho vehicular. Es de mencionar, pues, por supuesto que estamos en la época de verano y es importante, pues, que nosotros podamos economizar agua. Recuerde que gota a gota el agua se agota y todos necesitamos de este líquido vital, por lo cual, las recomendaciones es que no desperdicie este vital líquido, que pueda aserciorarse de que las llaves de sus lavamanos y también de los chorros, pues, se encuentren cerrados. Si va a regar sus plantas, que pueda hacerlo de una forma no excesiva, de igual forma, si va a lavar sus vehículos, también que pueda utilizar, no deje la manguera abierta, sino que pueda utilizar algún bote, también con un guacal y a forma de ir economizando y por qué nosotros como adultos también enseñarle a los pequeños el valor de este líquido vital. Nos vamos esta vez hacia el área de la zona 5, a la altura de la diagonal 14 y 27 calles, buscando el sector de cuatro caminos totalmente despejado. Es cierta acumulación, pero aún se mantiene la fluidez. Esto buscando el sector de la sexta avenida y 24 calles de la zona 4, en donde mencionamos que el transporte pesado tiene restringido tanto el acceso al sector de la zona 1, de la zona 4, de la zona 9 y zona 10. Entonces, únicamente pueden ingresar a estas zonas a partir de las 9 de la noche y antes de las 5 de la mañana en horario de lunes a domingo. De ahí pueden circular en el horario normal, que es de lunes a viernes, que está restringido a partir de las 5.30 hasta las 9 de la mañana y por la tarde a partir de las 4.30 hasta las 9 de la noche. Nos vamos esta vez hacia el sector de la sexta avenida y 24 calles de la zona 4, que nos muestra una panorámica bastante fluida sobre la sexta avenida. Si va a transcurrir en los próximos minutos, pues sería una muy buena opción. No nos muestra mayores complicaciones. Únicamente, pues, es de mencionar que en el transcurso tanto del horario matutino como entrando parte del mediodía y de la tarde-noche es cuando se hace el cierre respectivo. Esto sobre el acceso de la bajada de piedra. Esto para darle prioridad a las personas que se desplazan por toda la sexta avenida y puedan llegar directamente hacia el sector que se le conoce como el reloj de flores o bien incorporarse hacia la avenida Incapié. Es de mencionar, pues, que también se han estado registrando en los últimos días muchos incendios tanto estructurales como forestales, por lo cual le hacemos la recomendación que si es dentro de su hogar, que pueda cerciorarse de no sobrecargar los tomacorrientes. También se utiliza veladoras que puedan tener cerca, ya sea un vaso de agua o un guacalito cerca, esto para que no pueda expandirse las llamas debido con una veladora y también que si va en vehículo, que no vaya a tirar los cigarros encendidos, especialmente donde hay maleza o donde hay árboles, porque esto puede provocar un gran incendio forestal en el que puede resultar perjudicados cientos de personas. Nos vamos esta vez hacia el sector de La Mate, sobre la 5ª avenida y 18 calles de la zona 1. Aquí visualizamos que también la incorporación de la 5ª avenida tiene cierta acumulación y es por el transporte pesado, se puede decir, o las personas que van a descargar la mercadería, que es transporte un poco más liviano, que no excede los 3.5 de toneladas de peso para que puedan circular en este sector, que es lo que detiene momentáneamente. También tiene el paso exclusivo, el transmetro. Y también es de mencionar que los peatones tienen la prioridad en la vía pública, que es como también se mantienen algunos de nuestros agentes de la PMT y también de la policía municipal, esto para darle el resguardo a los peatones que transitan por esta localidad. Aquí podemos visualizar que si bien está el paso de Cerva aquí, tampoco tienen la cortesía de poderle ceder el paso a los vehículos que transitan por este sector. Trate de la manera posible, por supuesto, siempre llevar consigo toda su documentación, ya que se realizan diversos operativos, esto para verificar que siempre tenga en orden su documentación. Les deseamos un excelente inicio de semana, una bonita tarde de lunes y, por supuesto, recta final del mes de marzo. Increíble, ya la última semana.